Román Chocolatito González demostró que es un boxeador de otro nivel, como lo hizo ver a lo largo de la semana, para derrotar en una enorme pelea a Julio César Rey Martínez, mexicano, al que no le alcanzó el corazón para sacar el resultado. El nicaragüense, cinco veces campeón del mundo en cuatro divisiones distintas y futuro salón de la fama del boxeo, demostró que es un boxeador superlativo para dominar a un Martínez que no pudo por más que lo intentó. Fue por decisión unánime 110-118, 111-117 y 112-116, sin que quedara duda, pero eso no impidió que el mexicano se catapultara. El forjado en los gimnasios de Tepito salió a mostrar que su gallardía es uno de los mejores boxeadores de la historia reciente, lo que le dio para acabar los 12 episodios, mismos que se quedaron grabados entre quienes lo vieron. Pero hay ocasiones en las que eso no basta, y hoy fue una de ellas. Desde los primeros episodios, Rey intentó mostrarse como un contendiente sólido, inclusive llegó a leardear con la guardia baja, que podía recibir metralla, pero a cambio González sacó toda su calidad, que lo tienen entre los elegidos. El pinolero labró una gran pelea, en la que su zurda fue veneno puro para el mexicano, aunque en general todo su repectorio salió esta noche para que se inclinara en el encuentro, siempre al frente, fuerte y contundente, mucha vitamina para un oponente que al igual sacó lo mejor que pudo, y que hasta hace un mes no sabía que tenía que encarar este duelo, algo que también pudo afectar el desarrollo. Si bien Martínez, buscó las zonas blandas, con constante gancho y también lanzó algunos volados, lo que hizo no bastó para doblegar a un gran oponente, lo que acabaría por llevar a las tarjetas en donde no quedó duda quién fue el mejor. ¿Y tú? ¿Crees que fue justa y merecida la victoria de Román González? Regálame tu opinión acá bajito, en la caja de comentarios. Soy Fausto Garache y si te ha gustado este video, dale me gusta, compártelo y claro, no olvides suscribirte. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.